La reacción fue inmediata. Serenazgo de Miraflores, bomberos y Policía Nacional trabajaron coordinadamente para rescatar a una persona que rodó por el acantilado del malecón de la reserva. En la parte alta ya estábamos preparados con la ambulancia de los paramédicos del Serenazgo para poder atenderlo. Se ha logrado evacuar de la parte media de los acantilados aproximadamente una caída que ha tenido esta persona de 50 metros. Al momento de preguntarle el motivo de por qué había pasado, trasgredido estos muros de seguridad y esas barandas que existen, indicaba que él quería bajar a la playa cortando camino, cosa que es totalmente negligente, imprudente de su parte. No es la primera vez que se registra una emergencia de esta naturaleza en la escarpada ruta de 5 kilómetros de Vista al Mar. En lo que va del año, son 8 las personas que han sido rescatadas. Personas ebrias que han trasgredido la baranda de seguridad, personas por problemas sentimentales, algunas con problemas psicológicos, que han intentado suicidarse. No ha habido hasta el momento un desenlace fatal. Sin embargo, exhortamos a las personas que tengan mucho cuidado, porque a veces trasgreden, cruzan esta baranda de seguridad para tomarse una foto, para tomarse un selfie, arriesgando prácticamente su vida. Disfrutemos las bondades de los malecones sin arriesgar la vida. ¡Gracias! ¡Gracias!